Ya. Ayúdale a Chimirrimo porque no nos va a terminar. Paja. ¿Cuándo va a terminar? ¿Mañana? ¿Qué hago? Paja no termina. Si no le ayudamos, no va a terminar y mejor es de ayudarle. Bien lavadita la tenemos aquí. De la mejor. ¿De qué marca es? ¿A quién la robaste o qué? Mi esposa te la robó. Nosotros somos felices con la ropa, con la ropa que nos dan. ¿Cómo se siente uno cuando viene de Estados Unidos? Cuando viene alguien de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, uno no está esperanzado en que le va a traer dinero, regalos, no. Uno está esperanzado si le trae un detallito como una ropa, una camisa. Y uno está así socando y socando y socando. No, uno no es, si es familiar, uno no es por ir a abrazarlo tanto tiempo. No. Uno por la ropa. Sí, uno por la ropa, Chimirrimo. Van a andar estrenando ropa. Más el olor que trae cuando viene allá. ¡Nuevecita! Y el olor que uno tiene aquí es sudado, apestoso, como Alexia apesta a veces. Oye, eso es lo que trae la ropa allá, ¿será que es algún jabón que les hacen? Es un, según es un, como perfume que le echan de estar alzado. Uy, aquí perfume eso. Son como piedras de... ¡Sumo de sope! ¿Sumo de sope? ¿El qué? Cuando va a comer animal muerto. Ah, la ropa de aquí. Sí, sí, pues sí, yo te digo que aquí, normalmente lo que hacen es meterla. Igual, la ropa que vienen aquí en San Salvador, las pacas, no, pues si esas cuando uno las va a comprar hasta apestan, hasta ratones vienen ahí disecados, apestosas, y vienen de Estados Unidos. Pero como las alzan aquí en El Salvador, las alzan como les vale a ellos. ¿Ellos las hacen como quieren? Cabal. No se puede, así no se puede. Así no se puede. No, pues sí, ¿y cómo se va a andar poniendo así? Mejor hay que hacerla uno de saco. ¿De saco? Sí, queda mejor. ¿El qué? La ropa. Se puede hacer de saco. Ah, sí, ya las he hecho ya. O de bolsa. ¿De bolsa? También de bolsa. También de bolsa. Y taparnos. ¡Hey, vos! ¿Y esa es la camisa de Alexi? Sí, era de mi compañero. Pero, pero, espérame, espérame, espérame. Y aquí veo como, no, ¿tú no era bien? Veo como que se le va despegando esta cosa. Sí, yo se lo quito. Ve, mira, se le despega. Yo se lo quito. ¿Y esa camisa de Alexi? Sí, es que era de un compañero mío, yo se la quité. No, se la hurtó. Se la robaste, papá. Sí. Sí. Y la sexta. ¿Ah? Yo la quité, que ahí andaba. Andaba de tres camisas. ¿Cles? ¿Cles camisas? Sí. ¿No andaba cuaclo? No. Dile. Yo andaba una. Y andaba cuaclo. Cuaclo. Cuaclo, dice. Hey, Alexi, ¿y para esta Navidad cómo vas a andar? ¿No vas a andar ropa nueva? Yo no sé eso de comprar estreno. Ajá, ¿para vos ahorita? Lo que normalmente la gente hace es comprar ropa nueva, estrenar, como dicen. ¿Para usted va? ¿Usted hace eso o no lo hace? Sí, lo hacía, pero ya ahora que ya no me da muchas ganas de seguirlo haciendo. Ya no. ¿Más el dinero que se gasta? No, que sí lo ponen. Más que a veces la quemas y ropa nueva y cara. Usted la van a ver el tiempo, le ponen cara la ropa. Ajá. Como los vendedores saben de que compran estreno, cara, te venden. Pues sí, ¿y usted, Alexi? Yo no voy a estrenar, yo ahí tengo un vergo pantalones, camisas, tengo un montón. ¿Cómo vas a poner un pantalón viejo por si lo quemas? Uno viejo, uno nuevo. Fíjense que ustedes piensan igual que yo, pero la demás gente lo que piensa es, ay, no, enano todo el tiempo anda con la misma ropa. Yo pienso que yo, gracias a Dios, ¿verdad? Yo tengo, si ustedes ven, yo tengo un montón de ropa ahí en mí. ¿De las horas? Tampoco, Lessi, no, no, yo tengo bastante ropa de marca. Allí en mi, allí en mi marca, pero la verdad que yo no, no me gusta ponérmelo, yo todo el tiempo me voy a ver todo desgraciado así, pero. Sí, con un pantalón, el que tiene con una red, es como blanco. Envidioso. Pues sí, el que llevó hasta cuando fuimos aquí ayer. Ajá. Bueno, prefiero andar así que andar, andar buena ropa, afinales. Yo me visto más o menos, más o menos, no bien. ¿Cuándo viene Jenny, o sea, mi esposa? Ahí sí. Pues sí, está andando guapo para ella. Chor, que tiene un desnobio por aquí. Pobre, es que te chimerí solo para joderme la vida. Es que vos no me ayudas a mí, fíjate. Vos me tienes que ayudar, bichito. No, te pones unas camisas manga largas. Una camisa por escalón. Sí. Pobre, pero esa vez, esa vez fue cuando me casé vos. Pero pues sí, para Navidad, yo cabal, yo no acostumbro a comprar ropa, ajá, estrenas, ropa nueva, no va conmigo. Más que así, te la dices, nano. Lo que hacía yo, fíjate, era cuando me compraba un estreno, casi solo los zapatos usaba. ¿Los zapatos? La camisa y el pantalón, ¿no? Ajá. Te digo, ¿qué pasa, vos? ¿Qué pasa? Que la venden padre y ropa fea, esa usaba. Y los perros es que rápido se te jode. Sí. Cabal. Yo por ahí. Que te hacen hoyos, con ellos, que la jaleas. Sí, voy a ir a levantar puertas, no voy a llevar, pero un suéter, para que no se quede. ¿Un suéter? Y un pantalón. Pues sí, por si se... Vaya, así como usted, bueno, yo... Y una mascarilla, por el polvo. Por el humo. No, no sé, el humo. Olito, la va a este, guacal, por favor. Bótale eso. Vaya, vaya. Vaya, lo que les quiero decir. ¿Qué? Solo para caerme. Es que a usted le gusta estar sentadito, ya lo vi. Sí, ya lo estoy guachando desde hace rato, fíjale. No, para esta Navidad, igual, ustedes tienen que ser como ustedes mismos, bicho. Ustedes lleven su... Su personalidad, como siempre. Y si alguien te deje solo con la misma ropa, ¿qué te importa? Chiquito, yo, nosotros somos pobres. No, no le digas así, somos pobres, decirle. No. Si quieres que estrenes, dame ropa, decirle. Dime ropa, decirle. Dame prisa, voy a comprar cuartos. Gastar, no sé, 25 dólares por una camisa, 30 por un pantalón, 30 por un par de zapatos, y ir a quemarla. Ajá. No, no, no. No, 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 tal vez, con unos, no sé, 10 dólares, que podría dar por una camisa, lo menos, que cueste 10 dólares. Ajá, pues sí. Pero también sea así. No, pues sí, pero igual, ojalá que todo salga bien esta Navidad. Vaya, entonces, ¿ya la vamos ya, bicho? Sí, yo ni cuete, voy a comprarlo. Ni cuete. Porque cuete lo compras, gasto, pero es oro para que... ¿Oro para reventarlo? Pues un día se dice, este fue un dólar. Pues sí, esa es la diversión. Mejor voy a ir al 4K, que ahí me regalan. Ahí te regalan. Sí. Sí, pues sí, ahí va a haber cuete, gracias a Dios. Porque ellos van allá a la fábrica. A comprarlo, a ellos no se los regalan, ellos los compran también. Hay que saber también cómo reventar los cuetillos, cabal. Y el de los tirando. Ajá, ché, mire. Como diremos a usted. Hay que tener cuidado cuando lo reventa. Y mirar también lo que antes hacía, mujer. Ir a juzgar los chuchos y tirarlos. Ajotaban los perros. Y cuando venían, les tiraban los cuetos. Una botada de acuerdo. Vaya, les decían cuando era puchito, pa. Ajá. Les decían a uno, ustedes vayan, si pasen en carrera, aquí los vamos a estar esperando. Con los cuetes nosotros. A los chuchos. Mientras que los otros pasaban en carrera, a los otros les tiraban el cuete. Es que ustedes son de maldita, pa. Sí. Por Dios. Bueno, bichos, entonces alistémoslo ya. Ya la vamos, gracias a Dios. Alistémoslo y nos vamos a bañar a Chimirrín, a Joelito y a mí. Y a Firulay. Ah, Firulay. Firu. Firu. Que le está cayendo la baña. Papá, usted no se me queda, hermano. A usted la vamos a tener que bañar. Y le vamos a caer todas, la que la papa tiene. Todas las garrapatas que anda a usted, se las vamos a quitar, papá. Si las perras no lo querían, ahora le van a dar. Mire, si las perras ahora le dan la espalda, ahora se la van a poner en la cara. Porque usted va a ser un perrito limpio. Así como nosotros. Sí. Así que regresamos al siguiente video. ¡Gracias por ver el video!